¡A ver! ¡Ahí, ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, Ari! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué rico, mamá! ¡Uy, qué rico! ¡Se calen, se calen! ¡Se calen mi vídeo! ¡Muy bien, Ari! ¡Feliz cumple, Ari! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, Ari! ¡Sweet Sixteen, Ari! ¡Sí, Ari! ¡Muchas gracias a las chicas de Animaletti! ¡Gracias, chicas de Animaletti! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Feliz cumpleaños, Ari! ¡Oh, pero qué bien! ¡Qué chupo! ¿Zanahoria? ¡Pero qué rica mi torta de cumpleaños! ¡Me encantó! ¡Qué bien! ¡Vamos a abrirlo así! ¡Dale a nosotros perritos! ¡Dale a todos! ¡Ahí está! ¡Tiene galletitas para compartir las chicas! ¡No, pero...! ¡Las sobrinas! ¡Dale a aquella! ¡La viejita, pobrecita! ¡Muy rica! ¡Van a comer! ¡Muy rico, che! ¡Las galletitas para compartir con los gatitos! ¡Con los perrisobrinos! ¡Gatisobrinos! ¡Bueno, ya está! ¡Claro! ¡Que coman los demás! ¡Claro! ¡No, no! ¡Claro! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Que se va a comer todo eso! ¡Sí! ¡Ya va a cenar! A ver chicas ¿Cómo se despertó? Exacto, yo pensé que esta con el ideal Me lo capaz de atender Mirá, usted me muero Me muero, mi chiquita No, 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 paren, paren Respeto, respeto, cada una va a tener lo suyo Esperá, Perla ¿Qué tiene droga? ¿Qué tiene las galletitas? Que están desesperados ¡Qué maravilla! Están desesperados Pero paren ¿Se avanzó? Sí, ya, sacudan las manos Para, claverina ¿Qué te vas a atragantar? Me que se tiene que compartirlo ¿Por qué? No, no, parenas ¡M Thanks for the opportunity! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!